¿Qué es la mala atención en las empresas? ¿Qué es la mala atención en las empresas? Se debe uno comunicar con el teléfono 302-777-0000 y eso es lo que hice Entonces no me contestan pero está la opción de enviarles Whatsapp Entonces bueno, tomo la foto, mandándole toda la información, les digo quién soy Entonces ellos me responden allí de manera automática por una de estas cosas de la inteligencia artificial Y en este momento me están diciendo, Julio te comento, por este medio no realizamos cancelaciones Solo se puede realizar por la línea de atención o en cualquiera de nuestras tiendas de servicio Pero este es el número que dan ellos para realizar las cancelaciones Este es el número que le dan a uno cuando uno se inscribe Que ahí sí va uno a una tienda, lo tratan bien y tal y le entregan el módem Y luego fíjense, todo este procedimiento, ya llevo más de media hora aquí con WOM Y entonces uno se demora cantidades en internet, pero es por esto, ¿verdad? Es por esto, es porque luego me piden el número de la tarjeta SIM del módem de WOM Entonces se los escribo, 36002, etc. Y ese robot sigue preguntando lo mismo, ¿no? Entonces varias veces les escribo lo mismo, ¿no? Y ahí sigue, ahí sigue el asunto Entonces ya les digo que esto es una burla Luego que, bueno, les envío todo, les envío audios Les envío cosas escritas, ¿no? Y les envío varias veces, deseo cancelar el servicio, tal Entonces, ¿tienes alguna duda? Entonces les voy a enviar otro mensaje de audio, ¿no? En la oficina donde yo compré el módem Precisamente me dieron una tarjeta y me dijeron Este es el número WOM para cancelaciones y otros, ¿no? El 30... El 30... ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna duda?